14 años después volvió el consentido de la afición. Un evento sin precedentes en el fútbol mexicano se llevó a cabo la noche del sábado en el Estadio de las Chivas. Chicharito fue recibido por más de 40 mil aficionados a los que no les importó el pasar del tiempo y que ven el regreso del atacante como un sueño. No existieron las edades ni molestias por las filas interminables incluso para comprar la camiseta con el número del ídolo de más de alguno que era demasiado joven para vivir la época dorada de Javier con el rebaño. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15. ¿Y qué edad tenías cuando Javier se fue de Chivas? Ni nacía todavía. ¿Y hoy ya traes tu camiseta? No, ya me traigo. Pues, mira, ya con tu camiseta. ¿Qué ilusión te genera el regreso de Javier Hernández? Mucha. Ganas de llorar, de emoción. A ver qué va a regresar, un ídolo. Los más viejos ven culminado un ciclo con el regreso del hijo pródigo, al que ahora admiran y reconocen como la imagen de México ante el mundo. Y él como que rompió fronteras con eso. Y en Europa yo no he ido para allá, pero mis padres que han ido para allá me han dicho que la gente en Europa y en China y en todos lados te dicen México y te dicen Chicharito o Chicharito. O sea, la gente ya a nivel mundial ya te dice México y luego luego dicen Chicharito. No te dicen, y ahí te va, para no tirar. O bueno, sí, poquito. No te dicen ni Andrés Guardado, no te dicen ni que me mocheo ni nada de eso. Te dicen Chicharito. México o Chicharito. Y Rafa Márquez, Chicharito. Entonces, tú van lo mejor de lo mejor. Desde Guadalajara para Deportes, Canal 6, Alberto Ábalos.